Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes, pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Gracias, que viva la patria, viva los valores villeros, viva Zabaleta, felicidad para todos, y cuentan siempre con nosotros, cueste lo que cueste. Y vamos Cristina, carajo. Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos, porque cambiaron los tiempos, y nos merecemos más. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes, pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos, porque cambiaron los tiempos, y nos merecemos más. En un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes, pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Y no muero... Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Y no muero... Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el Che. Y lo puedo Gracias por ver el video